¿Ustedes felicitaciones en esta ocasión? ¿Alguna? ¿Se confió en uno de Matamuda? Uno de Matamuda, una mujer pobre, 30 años, que llegó al hospital y 40 minutos y 45 minutos después falleció. Sí, llegó, una nerviosa. ¿Debería estar hablando de una, de un felicitaciones normal recientemente? ¿Pulencianos, este, pero no nos está confirmando, no se se enoja en el caso? No, 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 este, tenemos uno confirmado. Hay uno más, tenemos que recibir la información de Daniel, del INDE y luego del laboratorio estatal de salud pública. Entonces, estamos trabajando fuertemente, es un dilequio con los casos que acabo de presentar y es un buen motivo de presencia aquí de... ¿Cuál es el reconocimiento, señor Matamuda, una victoria? ¿Y el tercero? Es de Atamira. Atamira. Quiero decir a ustedes que las lluvias, la lluvia, el agua, siempre trae mucho más beneficios. Este, bienvenido a la lluvia, pero a nosotros no tenemos problemas y estamos trabajando precisamente para... A pesar de la situación en la distancia y de los procedimientos que se ha abierto, ¿quién es un lugar a la situación? Bueno, en los hospitales se estableció un protocolo de atención que se llama CRIACH, una palabra en la princesa que significa 3. Y es que es una semamorización de los casos que llegan a los hospitales. Entonces, ustedes ven, llegan pacientes con sospecha de dengue, porque, bueno, esta situación ha creado una toma de conciencia de que hay que cuidarse. O sea, una persona que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor del cuerpo, entonces piensa que ya tiene fiebre, dengue y se va al hospital. Entonces, en el hospital se hace la, con una prueba rápida que tenemos, se hace la semamorización, clínicamente primero, y después con la prueba rápida. Los pacientes que llegan clínicamente, su cuadro puede estar raro o cualquier otro problema, que se descarta, se descarta, se descarga, se descarga, se descarga, si hay mayor sospecha, se le hace la prueba rápida, si la prueba negativa, se descarga, si es positiva, se le introduce a una área que llamamos de hidratación, en donde no es hospitalaria, es prehospitalaria, en el hospital, en donde se interna, se le hidrata, es muy importante, se le hidrata, se le toman pruebas, se le tiene ahí algunas horas. Y si se define ya por laboratorio, que es un dengue, se interna. Si no, se va a dar. Eso nos ha permitido que los hospitales no se saturen, ni siquiera, no va a ocurrir un vistorio. No se saturen y además se da una atención muy precisa. Hablamos de casos acumulados de nuevo, a la fecha, con la victoria, sí, pero ¿tienen casos ahorita 100 personas hospitalizadas, doctor? Sí, 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 tenemos. En victoria tenemos un promedio, ya desde hace un mes, de 30 pacientes hospitalizados en los 3 hospitalizados. Sí, 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 sí. que nació la Secretaría Federal de Salud en el 2000, donde los programas que integran esta estrategia son 27. Tienen una manera general de analizar muy precisa, muy precisa con calificación a pacientes, en la época reciente, en el 2010 Tamaulipas ocupó el séptimo lugar nacional en relación con esta calificación de los 27 programas. En el 2011, ya con el borrador, que es el Boracantín Popular, alcanzamos el cuarto lugar en el 2011. Y en el 2012, porque siempre es un año anterior, el 2013 será hasta el 2012. En el 2012, ocupamos el primer lugar nacional. El segundo lugar fue San Luis Potosí y el tercer lugar de la Corte. Pero además, también se nos dio un reconocimiento por haber realizado el mejor esfuerzo. El primer lugar nacional, lo cual a mí me tiene muy orgulloso y de todo el equipo me tiene muy orgulloso de ese reconocimiento que me entregó la Secretaría de Federal de Salud, el licenciado de Eduardo Valdón Torrello, el Draco Rodríguez. Así que, hombre, no. ¿Qué es el mismo si usted es? ¿Cuál es el FH? ¿Algunos de los puntos de estos 27? Bueno, pues bueno, acá no. ¿Alguno? ¿Qué es el FH? ¿Cuál es el FH?